La llamada Ley de Empresas Fantasmas, que en realidad es un conjunto de cinco modificaciones, en realidad fue enviada previamente. Y hay alguna otra, como la Ley de Extinción de Dominio, que ya fue aprobada, que en realidad no tiene ningunos efectos fiscales, pero ha sido discutido de manera conjunta con estas otras. Así es que, desde el punto de la Secretaría de Hacienda, primero somos receptivos al interés, pero también nos dimos cuenta que había un gran número de confusiones y que probablemente necesitamos hacer un mejor trabajo en informarlas y en explicarlas. Paralelamente, desde que enviamos las iniciativas que forman parte del paquete económico, iniciamos un diálogo con diversos sectores de la sociedad civil y del sector privado. Uno de ellos muy importante, a través de Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y es un diálogo que se ha dado en un contexto, yo diría, de apertura, de tratar de entender qué es lo que queremos hacer y que ha sido extraordinariamente productivo, porque algunas de las cosas que nosotros propusimos, nos dimos cuenta que algunas las necesitábamos explicar mejor, otras necesitábamos hacer modificaciones y algunos cambios, y en algunos necesitábamos hacer cambios mayores. En fondo, y eso ha sido producto de las conversaciones que hemos tenido, en el fondo yo creo que estamos de acuerdo. La idea es, desde el lado de Hacienda, es evitar la ilusión, evitar la evasión y sobre todo evitar y castigar la defraudación fiscal, pero hacerlo de una forma que no deje el sentido de la inversión. Y en eso me parece que el sector privado y nosotros estamos de acuerdo. A lo largo de diversas reuniones que hemos tenido, incluso algunas donde ha estado presente el presidente de la República, hemos llegado a acuerdos de cómo vamos a ir afinando algunas de estas iniciativas. Y lo que queremos hacer hoy es hacer una muy breve presentación para describir dónde estamos, cuáles son los diversos instrumentos que están en la Cámara para hacer estas modificaciones, cuáles son las que hemos llegado a algún acuerdo, cuáles son una o dos en las que todavía estamos trabajando. Este es un proceso en el que nos estamos acercando las posiciones a gran velocidad, pero todavía hay un par de temitas que tenemos que hacer. Bueno, entonces voy a empezar de manera muy, muy descriptiva, señalando cuáles son estas iniciativas. La primera que querría decir es, de la cual se ha hablado mucho, es la llamada Ley Nacional de Extinción de Dominio, que por cierto ya fue aprobada. Esa no es una iniciativa fiscal. Entonces, esa ya fue aprobada, tiene implicaciones muy importantes, pero no es una iniciativa que salió en la Secretaría de Hacienda, no forma parte del conjunto de instrumentos que la Secretaría de Hacienda va a utilizar para garantizar que haya un cumplimiento fiscal. Tiene que ver más con temas penales y de disincuencia organizada. La segunda es las iniciativas contra las empresas fantasmas, que es un conjunto de cinco, es un conjunto de iniciativas que afecta cinco leyes y que tienen como objeto único atacar un tipo muy específico de fraudulación fiscal. Son aquellas empresas que formalmente existen, es decir, que tienen un RFC, pero que no tienen ninguna actividad económica, es decir, no le compran insumos a ninguna empresa para producir nada, no venden nada a ninguna empresa o al público, lo único que hacen es generar facturas o vender facturas, pero no hay ninguna actividad económica real, con el único objeto de defraudar al fisco. Es decir, quienes no caerían aquí y más adelante vamos a ser explícitos en ellos. Si hay una empresa establecida correctamente, una panadería que vende conchas y por alguna razón utiliza una factura falsa, esa no es de esta, porque esa sí está vendiendo conchas. Se trata cometiendo una irregularidad, pero no caen los supuestos a los que va dedicado la empresa fantasma, no es una empresa fantasma, no hay conchas fantasma. Por el otro lado, tiene un límite muy específico, esto no aplica a todas las empresas aun cuando cometieran esto. El monto mínimo de defraudación para caer en esto es de 10 millones de pesos, es una cifra de casi 10 millones de pesos. Para que una empresa pudiera hacer una defraudación de 10 millones de pesos, tendría que tener ventas y entregar facturas por cuando menos 30 millones de pesos, es decir, si le aplicas el 33% más o menos de la tasa impositiva. Así es que todas aquellas empresas que tienen ventas brutas, ingresos brutos menores a 30 millones de pesos, ni siquiera caen en este conjunto. En realidad, esta está definida, va a un monto muy específico de irregularidades y la mayor parte de las empresas que tienen actividad empresarial en el país, ni siquiera por el monto que hay en ella. Y la tercera iniciativa es la miscelánea fiscal al 2020, donde ahí se ajustan diversas leyes para afinar y proveer claridad y mecanismos para poder cobrar. Así es que lo que yo diría, resumiendo esto, es primero, de las tres, de las tres iniciativas distintas que se han planteado, una de ellas no tiene nada que ver con nosotros, se discute frecuentemente cuando hay alguna conferencia de prensa, cuando hay una entrevista, la pregunta no tiene nada que ver con la materia fiscal, las otras dos sí. Quisiera referirme a la segunda, que es la que ha causado mayor interés y que ha sido motivo de múltiples discusiones. Y ahí lo que yo quisiera empezar por señalar es, nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero nos parece que debimos haber hecho un mejor trabajo en términos de informar qué es lo que pasa. Y tenemos clasificados, digamos, a los contribuyentes en cuatro categorías. El primero es el contribuyente común, que no tiene ninguna conducta directiva, cumple el tiempo, etcétera, no hay ninguna sanción penal para ese contribuyente. El segundo es el contribuyente que comete un delito fiscal básico, es decir, incurre en algunos delitos mencionados en el Código Fiscal de la Federación, utiliza engaños, defrauda por cualquier motivo. Lo que ya existe en las leyes, que hay prisión de dos a nueve años, no opera la prisión preventiva. Aún en estos casos, la prisión preventiva, tal como está pensada en el conjunto de modificaciones propuestas para las empresas fantasmas, no le aplicaría a ellos. El tercer caso es el contribuyente que comete un delito grave. Y las características que están ahí, por cierto, ya existieron hasta el año 2016. Esto no es nada nuevo. Entonces, ¿cuáles son los supuestos con los que podría caer ahí? Es incurre, utiliza engaños, utiliza mecanismos para ocultar o disfrazar su conducta, se usa la utilización de edos y defrauda más de nueve millones de pesos. Aquí hay consecuencias de tres meses a 13.5 años de prisión, opera la prisión preventiva, y no hay salidas alternas, pero procede perdón. Es decir, aún en estos casos, podría proceder el perdón si cumple con los pagos hacia Hacienda. Sí, ahora vamos abajo, van a ver cuáles son las calificativas de ellas, que son este, que el contribuyente recurre a documentos falsos, datos falsos para obtener devoluciones, etc. Y el cuarto, la cuarta categoría es la delincuencia organizada. Esto, para que pueda ser constituido de esta forma, necesita ser operado por tres o más personas cuyo único objeto es la defraudación fiscal. Es decir, las panaderías, las empresas de refrescos, las que están produciendo mesas, los bancos, ninguna de estas entra en esta categoría, porque esta es una empresa que, como dije ahí, no son contribuyentes. Es decir, sí tienen un RFC, no tienen ninguna actividad económica fuera de la defraudación. Para estos, sí hay una prisión que puede ir de 4 a 16 años, y sí opera la prisión preventiva. Este es fundamentalmente el objeto de esta iniciativa. Y aún en estos casos, tendría que ser superior a los 9 millones, casi 10 millones de recursos, y estamos hablando de más de 30 millones nuevamente de facturas falsas que se hubieran entregado. Entonces, del conjunto de todas las empresas que tienen actividad en la economía mexicana, en realidad hay un número muy, muy, muy pequeñito que es el objeto de esta iniciativa, pero son aquellas que existen solamente en papel y que solamente nacieron para defraudar. Además de esto, en el conjunto de la miscelánea 2020, hemos hecho un conjunto de revisiones conjuntas con el Consejo Coordinador Empresarial y con otro conjunto de asociaciones del sector privado, y hemos llegado a acuerdos sobre algunos de los elementos de la miscelánea fiscal que creemos que sería importante hacer ajustes, cambiar los umbrales o hacer precisión. Voy a decir cuáles son ellos. De manera muy esquemática, es el esquema de retención del IVA en las importaciones de contenido digital, los esquemas para retener el IVA y ISR que se genera a través de plataformas digitales, actualización anual e incremento de la cuota de IEPS a bebidas saborizadas. Aquí lo que vamos a hacer es actualizar la actualización en el tiempo, a pesar de que no se había actualizado desde el 2012. Actualización anual e incremento de la cuota de IEPS a tabacos labrados, eliminación del plazo para operar el amparo de una maquiladora de albergue pagando el ISR correspondiente, la reducción de la carga fiscal de las personas físicas que reciben pagos en una sola exisión por negativa de pensión. Estas son algunas personas que han estado cotizando en algún sistema de pensiones, fundamentalmente en las Afores, y no tienen suficiente plazo para entrar a una pensión formal, lo que reciben es un pago de una sola vez y ese pago es considerablemente mayor, obviamente, que su salario, si tendría una tasa impositiva más alta. Entonces, lo que estamos haciendo es bajante. La ampliación de los beneficios del régimen de actividades agrícolas ganaderías, el pago de rentas vencidas en juicios de arrendamiento inmobiliario, ese es probablemente uno de los elementos más interesantes que tenemos. La actualización de tasa de retención del ISR a intereses, la actualización al capítulo sobre regímenes fiscales preferentes, y estas últimas que son el régimen de aplicación a figuras de entidades jurídicas transparentes, norma general antiabuso, subcontratación laboral, actos no objeto del IVA, limitación a la deducción de intereses, responsabilidad solidaria, revelación de esquemas reportables, certificados de sellos digitales, la cancelación de los certificados de sellos digitales, el esquema de retención de vendedores independientes. Esto me parece que resume los esfuerzos que hemos estado haciendo junto con el Consejo Coordinador Empresarial y que también nos permite a nosotros tratar de informar el alcance de algunas de las iniciativas que han generado mayor interés, en particular la de las empresas fantasmas. Nosotros nos sentimos cómodos de que va en la dirección correcta, ahí es probablemente donde todavía tenemos algunas diferencias. Si les parece bien, yo se le diría la palabra a Carlos Salazar, por si tiene algunos comentarios adicionales, y después abriríamos a una sesión de preguntas y respuestas. Pues muchísimas gracias. Yo creo que el secretario ha definido con claridad el objetivo de esta reunión y lo que buscamos es explicar con todo lujo de detalle las preocupaciones que sabemos que existen hoy por hoy en la calle acerca de cómo se van a aplicar estas reformas a la miscelánea fiscal y cómo se conectan las leyes que hemos tenido en los últimos meses. Nosotros somos conscientes de que el Poder Ejecutivo presenta iniciativas que son discutidas en la Cámara Legislativa y que actualmente cualquier cosa que nosotros modifiquemos, hagamos, platiquemos con la Secretaría de Hacienda, eventualmente tendrá que llegar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, después de eso tendrá que pasar por el Pleno de la Cámara de Diputados, tendrá que ir a revisión al Senado, y bueno, es un proceso todavía muy largo para poder terminar completamente la conclusión de todas estas iniciativas. Lo que nosotros celebramos, y yo quiero agradecerle aquí al Secretario y a los funcionarios de Hacienda, así como a los legisladores, porque hemos hablado con cada uno de ellos, la manera tan abierta, tan profunda, tan dispuesta en la que hemos discutido estos temas, nosotros nos sentimos enormemente soportados, escuchados, creo que hemos tenido claramente el objetivo de estar completa y absolutamente de acuerdo en que nuestros funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen que contar con los elementos adecuados para hacer su trabajo, su trabajo es fiscalizar, cobrar los impuestos, evitar la ilusión y la evasión fiscal en todos los sentidos, y nosotros como Consejo Coordinador y los 12 organismos que nos integran, estamos 100% de acuerdo y lo hemos reiterado en todas las ocasiones en que hemos tenido oportunidad de platicar con ustedes. Estamos completamente de acuerdo que deben de tener las herramientas y lo que hemos buscado es que esto, como bien dijo el Secretario de Hacienda en su introducción, no evite, ni modifique, ni sea una situación que disminuya la inversión productiva en el país. Nosotros lo que queremos es que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, pero al mismo tiempo que estemos constantemente sabiendo y tomando las oportunidades de inversión que hay en México. Creo que teniendo este objetivo en mente es por lo que hemos intentado llegar a un consenso. Todos los elementos que yo traigo por aquí han sido comentados por el Secretario y a mí me gustaría, si es que ustedes así lo disponen, abrir la mesa. No sé si el procurador quiera agregar algún comentario antes que esto. Creo que más bien que hay alguna pregunta específica. Sino abrirlo y que ustedes sean muy específicos en esto. En el transcurso del día, el Consejo Cordero Empresarial emitirá un comunicado para tratar de ser muy específico de todos los temas que han sido explicados por el Secretario de Hacienda. Y por otro lado, también el de, el cómo tenemos todavía una diferencia en la interpretación de esta ley de los factureros que esperamos tener un consenso en las próximas, yo ahora sí diría que horas, para poder definitivamente mandarle a la Comisión de Hacienda antes del fin de semana. Sabemos que ellos tienen también la necesidad de poder ya concluir su proceso legislativo de este año. Así que muchas gracias. Bueno, damos paso a esta sesión de preguntas y respuestas. Tenemos las primeras tres. Silvia Rodríguez de Milenio, por favor. Buenos días a todos. Yo quiero saber, bueno, a reserva del comunicado que van a presentar un poco más tarde, cuáles fueron las primeras resoluciones de esos casos específicos en los que había mayores dudas y que ya fueron aclarados entre los empresarios de Hacienda. Quiero también saber si a raíz de estas invitaciones que han recibido los contadores, también se van a reunir con el gremio de los contadores para aclarar algunas cuestiones que también ahí están saliendo, pues que están preocupados también por cuestiones de fiscalización. Y también quisiera saber en este contexto de desaceleración y de que ya cada vez se habla más de una recesión, si todo esto pues no abona a que se profundice en la, pues esta desaceleración en México y que las formas en las que se vaya a enfrentar pues sean más difíciles, pues porque esto, pues aunque se está tratando, pues sin duda frena la inversión y no abona a la certidumbre. Sí, atrás por favor con Miguel Ramírez. Buenos días. Me gustaría saber cómo se van a aplicar esto si la comisión todavía no dictamina lo que se le envió el paquete del pasado 8 de septiembre, si le van a enviar una adenda o cuál va a ser el mecanismo para que ellos empiecen a dictaminar o si ya se tiene la primera miscelánea para los cambios fiscales 2020. Sobre los factureros, el principal problema o la diferencia que tienen es el crimen organizado. ¿Eso se va a pulir o se va a dejar? Gracias. Y finalmente, Mario Alavés, por favor, del Sol de México. Gracias. Buenos días. Secretario, nos hablaba acerca de una suavización en el tiempo de la implementación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a Bebidas y Alimentos de Alto Contenido Calórico. Me gustaría que nos precisara, por favor, cómo se va a hacer este ajuste y sobre ese mismo tema, ¿se va a hacer algún mecanismo para garantizar que estos recursos que se recaudan y que son impuestos piguvianos que buscan desincentivar, además funcionen para hacer una mejor prevención o para mejorar el sistema de salud nacional, sobre todo en todo el contexto que hemos visto de compra de medicamentos, funcionamiento de hospitales, etcétera. Y, Maestro Salazar, me gustaría que me comentara acerca de los cambios puntuales del tema de la ley factureras y si ustedes ya están tranquilos con este tema, puesto que hubo críticas bastante fuertes a la propuesta original. Muchísimas gracias. Terminamos esta primera ronda, por favor. Si quieren voy a empezar por una pregunta que hizo Miguel Ramírez y la que tiene que ver con cómo se va a dictaminar esto. En realidad, cuando nosotros enviamos el paquete económico y no nada más la parte de la ley de ingresos, sino también el presupuesto, una vez que la Cámara de Origen empieza a revisar la ley de ingresos y la Cámara de Diputados va a ser la única que por cierto va a revisar y aprueba el presupuesto de la Federación, aún cuando es una potestad de ellos, dado el carácter técnico, inmediatamente ellos establecen discusiones y mesas técnicas con la Secretaría de Hacienda. Muchas de estas preguntas en realidad de ellos no son ajenas a ellas. Nosotros traíamos por aquí un cronograma de todas las reuniones que hemos tenido tanto con diversos organismos empresariales, la ADEM, el Consejo Coordinador Empresarial y las propias ya comisiones de Hacienda, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Yo mismo ya comparecía ante los plenos, el secretario o el subsecretario de Ramos ya compareció a la Comisión de Hacienda y en realidad es algo ya preestablecido y una práctica común que los temas que se tienen que afinar se discuten ahí y si la Cámara de Diputados lo considera pertinente o si quieren afinar más allá de lo que nosotros necesitáramos, ellos los cambian. Así es que la parte del dictamen nosotros no le vemos una parte complicada, es parte del proceso propio que se hace siempre cuando se hace una discusión del paquete económico. Ahora regresamos al tema de los factureres, pasaría a la pregunta que hizo Mario Alavés sobre el IEPS. El IEPS, como tú mismo señalaste, es un impuesto que existe en la mayor parte de los países y que está grabando un tipo de bienes muy específicos, son esos bienes que producen un mal cuando se consumen. Entonces, las bebidas saborizantes producen obesidad, producen diabetes, el cigarrillo, el tabaco produce cáncer, el alcohol produce alcoholismo, la gasolina produce contaminación. Y la idea de estos impuestos es, como tú señalaste, desincentivar su consumo. ¿En qué sentido son completamente distintos si su tratamiento del tributario es completamente distinto del resto de los bienes? Si yo compro esta pluma, esta tiene un impuesto sobre la renta, tiene un IVA, si hay una innovación tecnológica para producirlas, se produce a un precio menor y por lo tanto el impuesto recaudado es menor porque es proporcional al precio de venta o al precio o a la producción, etc. pero cuando, si esto pasa, digamos, con los cigarrillos, lo que no quieres, lo que quieres es mantener una parte relativamente alta del impuesto que es la que busca no recaudar sino la que busca desincentivar el consumo de tal forma que los JEPS tienen dos componentes, tiene una parte que es una tasa y que opera de la misma forma tradicional, sube y baja el ingreso recaudando cuando el precio de venta sube y baja, pero tiene una parte que no depende del precio sino que es una carga unitaria. Esa carga unitaria se debe ir actualizando por la inflación para no, para mantenerla en términos reales y en el caso de bebidas saborizantes y mal no recuerdo no se actualizaba desde el 2011 o el 2012, ¿no? Desde el 2012. Y entonces, cinco años, entonces tienes, en realidad lo que tienes es que tenías que corregir por inflación a lo largo de cinco años. Esa es la forma técnica y correcta de hacerla. Ahora, si lo hacemos, esa corrección en un solo año, lo que hay es un precio desproporcionado, un aumento desproporcionado en el precio y lo que vamos a hacer es lo vamos a ir suavizando la parte que se ha perdido de inflación a lo largo de, no sé, tres, cuatro años. Estamos pensando algo de esa, en ese sentido. El IEPS, como todos los impuestos, y eso es una parte importante de la estructura tributaria de la mayor parte de los países, pero claramente de México, no tienen destino específico. Se le puede tratar de llevar hacia donde más se necesita, o sea, claramente, todos los, todos los, todos los elementos de IEPS que hablamos contribuyen de alguna forma a deteriorar la salud de los mexicanos. Es un tema de cáncer, es un tema de contaminación, es un tema de alcoholismo, es un tema de urgencia. Y por lo tanto, se ha considerado que en la medida de lo posible, si hay recursos adicionales, vayan hacia allá. Pero el Código Fiscal Mexicano no permite etiquetar, lo que se etiqueta son los derechos porque hay una contraprestación asociada a la venta. Tomo la pregunta de la desaceleración y ahorita, después, yo diría, Luis Arturo, te puede decir claramente cuáles son todos los entes con los que nosotros nos hemos venido reuniendo y después le pido a Carlos Romero que haga una respuesta sobre la pregunta que hubo de Miguel sobre los factureros y después había una pregunta muy específica para Carlos Arzal, que por cierto, ya la respondió, ya dijo que es donde no estamos de acuerdo. Yo creo que el objetivo de esto es muy claro. El objetivo de esto es que todos aquellos contribuyentes que tienen la obligación de pagar, la cumplan. O sea, no hay un aumento de impuestos, no hay impuestos adicionales, pero lo que sí nos encontramos, nos encontramos en una situación donde el país, tú puedes tener dos empresas similares con un giro parecido y una está cumpliendo y la otra no, o dos actividades parecidas y una está cumpliendo y la otra no. Entonces, pero lo que sí creemos que tiene que darse es certidumbre y ese es parte del propósito de esta conferencia de prensa y parte de ello tiene que ver no solamente en cómo está estructurada el aparato tributario del país, sino en informar y en aclarar y hacia allá va dirigido esto. En el contexto de una desaceleración, por cierto, lo que hay que tener son finanzas públicas sanas. Lo que había pasado de las últimas cinco recesiones que ha habido en México, las tres primeras, además de haber crisis económicas, no recesiones, crisis económicas, hubo crisis de finanzas públicas en el 82, en el 86 y en el 95. Entonces, para acá, los otros dos periodos de recesión relevantes que son las del 2000 y las del 2009, no hubo crisis de finanzas públicas y eso lo que tenemos que garantizar es que hay el espacio fiscal suficiente. No sé, Luis Arturo, si quisieras comentarles con quiénes nos hemos venido reuniendo y cuáles son algunos de los temas en los que hemos logrado acuerdos. Efectivamente, hemos tenido diversas reuniones. Como saben, el Congreso hizo una serie de parlamento abierto donde diversos sectores fueron a plantear las inquietudes, preocupaciones o temas o puntos de aclaración respecto de el paquete fiscal que se presentó el 8 de septiembre. Nosotros, en paralelo, como Secretaría de Hacienda, también empezamos a recibir a esos mismos grupos que acudieron al Congreso a externar sus inquietudes y de hecho nos marcaron copia de todas las presentaciones e incluso propuestas de texto que tenían o que presentaron a los legisladores. Básicamente, nos hemos reunido con el Consejo Coordinado Empresarial, con todos los organismos que agrupan al propio Consejo, la Asociación de Bancos, intermediarios bursátiles, colegios y cámaras de contadores, colegios de abogados, sectores muy específicos de la Canaero, líneas aéreas, también todo el sector de ventas por catálogo, plataformas digitales, hemos tenido una serie de reuniones muy intensas por todo el tema que estamos llevando de incorporar o actualizar el marco tributario en la parte de plataformas digitales, tanto importación de servicios digitales como la parte de intermediación y en estas mesas se han discutido infinidad de puntos de la reforma. Yo creo que se ha enriquecido mucho con los comentarios que nos ha dado el sector privado, también nosotros hemos tenido oportunidad de platicar de viva voz cuáles son las intenciones de la reforma, lo que busca la reforma, que estamos en el objetivo de que si bien queremos fortalecer la recaudación, también queremos apoyar al sector productivo, generando una competencia leal y pareja con los diversos sectores de contribuyentes a través de que todos estén cumpliendo adecuadamente sus obligaciones fiscales. Los puntos en los que básicamente diría los más importantes es por la regla antiabuso, que es una regla nueva, digamos, en el derecho fiscal mexicano, pero que a nivel internacional ya muchas legislaciones lo tienen. Por esta novedad y por los conceptos que llega a tener, pues ha generado una serie de dudas, estamos sentados con especialistas, abogados, contadores, que nos han dado sus inquietudes y nosotros también les hemos transmitido cómo es que se armó esta regla y estamos en pláticas de acercamiento de cómo mejorar la disposición para dar mayor certeza jurídica. El tema de deducción de intereses, que también ha sido un tema que ha preocupado en general a todos los sectores por el tema de limitar la deducción de intereses, que eso deriva de una recomendación de la OCDE que todos los países miembros de OCDE ya están incorporando y que incluso el compromiso de acuerdo a este reporte de OCDE es incorporado en el año 2020, también estamos siendo sensibles a qué ajustes debemos de hacerle para no afectar el apalancamiento de empresas que busca generar inversión productiva y generar mayores empleos. Precisamente todos los asesores fiscales y especialistas fiscales se han acercado con nosotros, también estamos revisando sus preocupaciones en relación a cuáles son las operaciones que tienen que reportar, cómo las tienen que reportar y cuáles son las consecuencias jurídicas que van a tener ese reporte que hagan los asesores fiscales, también estamos en un proceso de adecuar la disposición y que dé total certeza de lo que se está buscando con la inclusión que también insisto es una acción derivada de un consenso internacional, hay infinidad de países que ya implementan esta regla como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y nosotros pues estamos incorporando esta herramienta para ir detectando planeaciones abusivas que puedan perjudicar o erosionar la base del impuesto y estamos acercando las posiciones, yo creo que serían los temas más importantes que hemos discutido, han sido reiterados los comentarios en ese sentido y hemos tenido una apertura para una, aclarar los temas que solo sean declaración porque a lo mejor muchas cosas son que no se entiende la disposición o cuál fue la racionalidad de establecer una disposición fiscal en ese sentido y en aquellos casos que coincidimos que hay argumentos técnicos para hacer la adecuación estamos haciendo los documentos para en su momento presentarlo a los legisladores porque al final esto cae en la cancha del poder legislativo y serán ellos los que determinen cuáles son las modificaciones que se van a hacer al paquete fiscal, a nosotros nos corresponderá dar los argumentos técnicos de en qué sentido se tendría que modificar la disposición para que todas las partes tengan la seguridad que va a haber certeza jurídica y no va a haber marcos de discrecionalidad de actuación. ¿Por qué no? Antes de que pasemos al tema de los factureros comentamos un tema más que ha sido motivo de discusión entre las partes. Sí, siguiendo con las preguntas de ustedes que van a ser sin duda mejor aclaradas en el comunicado porque pues es una gran cantidad de temas específicos en los que hemos estado hablando con nuestros compañeros aquí de la Secretaría de Hacienda. Hay uno que es especialmente preocupante para los causantes y es la responsabilidad solidaria de socios accionistas directores generales y administradores únicos de sociedades. Si ustedes recuerdan la interpretación que se ha leado a esto y lo que ustedes mismos han escrito en sus comunicados de prensa es de que esto pues va en contra de la estructura misma de las sociedades anónimas. Entonces todo esto se ha platicado con la Secretaría hemos tenido pues creo yo que magnífica receptividad de nuestros comentarios y es de las cosas que también tendrán alguna modificación para que no haya el temor del contribuyente de que su exposición fiscal vaya más allá de la sociedad anónima. Pero bueno eso es otro de los temas que hemos estado tratando y que son muy importantes. para responder la pregunta de precisamente si se va a pulir o se va a dejar la parte de crimen organizado la parte de delincuencia organizada comentaba el señor secretario que ha habido ciertas ciertos temas que nos ha faltado explicar y dejar en claro cuáles son los temas que podría tener algún cómo debe de aplicar debidamente y uno de los temas es precisamente esta reforma en la parte que es delincuencia organizada lo que ya aclaramos es precisamente el que sólo van a poder caer en ese supuesto las empresas factureras tres o más personas que en forma reiterada y constante llevan a cabo actividades ilícitas es decir que se conjuntan para crear empresas que defrauden al fisco federal cualquiera que lleve a cabo actividades ilícitas en forma reiterada y permanente en este caso defraudación fiscal que sean tres o más personas son los que van a estar en ese supuesto ningún contribuyente va a estar en ese supuesto porque no se dedica a vender facturas por un error no vas a caer en ese supuesto porque son tres o más personas que se dedican a vender facturas el monto que se está aplicando son nueve millones de pesos aproximadamente esto es tiene que haber ingresos brutos por más de treinta millones de pesos entonces no es por un error el que pueda caer en ese supuesto y estos propiamente son los EFOS los empresas que se crean para facturar operaciones simuladas las empresas simuladas empresas que facturan operaciones simuladas esto es son empresas que se constituyen por testaferros por personas de escasos recursos que no tienen propiamente activos ponen un domicilio fiscal en un lugar que nada tiene que ver con la operación o con el objeto social de la empresa los administradores son igual personas de escasos recursos o que no tienen propiamente un capital para hacer frente a las operaciones que se llevan a cabo y por a través de estas empresas se llevan a cabo facturaciones millonarias pero simuladas es decir ponen asesoría jurídica y pues nadie de los que pertenecen a la empresa es un abogado entonces son operaciones simuladas y cuando llega el fisco lo que se encuentra son empresas que tienen altos ingresos altas deducciones pero ya no tienen nada de dinero por eso es el objeto de poner esta darle el carácter de delincuencia organizada a todas aquellas personas que se encargan de constituir estas empresas y vender facturas y el objeto de esta reforma es poder llegar a las cabezas de estas organizaciones criminales hay un punto adicional que yo quisiera señalar y que nos ayuda a ilustrar la diferencia que hay entre una ilusión fiscal tradicional y la estructuración yo diría casi criminal para evadir impuestos de fraude al fisco o incluso que se le devuelva impuestos que nunca pagaron si alguien se le olvida pagar 700 pesos del predial no pasa nada le mandarán algún recordatorio y nadie se va a preguntar si esa persona tiene 700 pesos más o 700 pesos menos pero cuando alguien defrauda por ejemplo 800 millones de pesos esos los tiene que volver a meter al circuito financiero y para meterlos al circuito financiero no es nada más la defraudación estamos encontrando mecanismos de lavado de dinero incluso ligados al crimen organizado entonces no es nada más que se quiera penalizar más sino que en un porcentaje muy alto de estas operaciones si están ya de hecho por diseño ligados al crimen organizado y alabado y alabado tú tienes una pregunta muy específica sobre aquí lo que yo quiero agregar y ser insistente en esto es que tomemos en cuenta el comentario que nos hace tanto el secretario como el procurador nosotros esta gráfica que se nos muestra la gráfica que presentaron aquí hace un instante los delitos relacionados con los factureros están totalmente separados de la actividad económica de nosotros como agentes económicos del país no estamos sujetos a delincuencia organizada esto es algo que todos los días se escribe de que ah fíjate que voy a tener una factura y entonces eso me va a llevar a que me no solamente a la delincuencia organizada sino a la aplicación de la expisión de dominio y eso es lo que se crea allá afuera y lo que queremos aclarar porque es lo que nos ha aclarado a nosotros la misma secretaría y lo que hemos avanzado es de que estos son total y absolutamente delitos diferenciales que hemos insistido nosotros que esto que se nos ha explicado quede claramente claramente puesto en la iniciativa de ley para que no haya ninguna duda de nadie y por eso es el único punto en donde todavía estamos platicando de qué manera esto se debe de aplicar de esta manera se debe de presentar hemos sugerido que haya una para ser con ustedes muy específicos decir que esto solamente se restrinja a la aplicación de este régimen a los delitos de venta de facturas lo que se está diciendo ahorita que es el 113 bis de la ley y a los de defraudación fiscal y su equiparada y subrayamos únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas por lo que hacemos este llamado a que se ajuste la redacción que se está mandando a la comisión de hacienda de la cámara de diputados este es el único punto donde tenemos todavía un comentario este estamos tratando de convencer aquí al señor procurador y al señor Luis Arturo de que este artículo se modifique con este tipo de redacción es la redacción que han sido nuestros especialistas fiscales nos han sugerido pero independientemente de eso la tranquilidad que debemos de tener los agentes económicos es que esto no aplica a un agente económico que tiene una actividad tradicional y vuelvo al ejemplo de las conchas yo vendo panes aquí afuera en una miscelánea y yo estoy constantemente modificando haciendo mis contribuciones fiscales jamás voy a tener este problema jamás o galletas que es un poco mejor este tampoco voy a tener problema esto lo he oído con cierta frecuencia si soy un arrendador que tiene un contrato y que ese contrato ha sido de alguna manera cae en mi casa y alguien en la casa que yo estoy rentando alguien que tiene un delito a delincuencia organizada que van a venir me van a quitar mi casa me van a meter a la cárcel eso no es cierto de acuerdo a lo que se nos ha explicado efectivamente de hecho perdón pero tenemos un problemita en la presentación porque cuando presentamos las calificativas se borra la última columna pero las calificativas asociadas a ellas son muy claras quiere decir que el contribuyente recurre a documentos falsos datos falsos para obtener devoluciones no tiene registros contables obviamente si no es una empresa que existe que en realidad omite enterar retenciones manifiesta datos falsos para compensar y tiene datos falsos para crear pérdidas fiscales inexistentes en realidad está diseñado decimos empresas fantasmas en realidad ni siquiera son empresas son entes que fueron legalmente constituidos únicamente para extraer impuestos ni siquiera como no tienen actividad empresarial real ni siquiera es que estén evadiendo el impuesto lo que obtienen es piden una revolución de impuestos sobre ingresos que nunca se generaron cuando hay evasión o ilusión de impuestos quiere decir que un contribuyente está pagando menos de lo que debería aquí no tendrían que pagar nada porque no tienen ninguna actividad pero lo que está pasando es que el Estado les está regresando recursos que nunca debieron haber obtenido tenemos cinco minutos aceptamos se aceptan dos preguntas más se ni hacen flores por favor hola buenos días me gustaría preguntar había una preocupación también en cuanto a las facultades del SAT sobre todo en esquemas reportables y cancelación de sellos digitales hay ajustes también en estos rubros como digamos había una crítica de que ahí va a tomar Hacienda y el SAT algunas decisiones discrecionales en cuanto a estos rubros una segunda muy rápida habrá incentivos para la IP digamos los bien portados habrá algún estímulo fiscal y la última este secretario muy rápida el presidente acaba de decir que en lo que a mí corresponde la edad de retiro no se modificará mientras sea presidente entonces descartamos que pudiera en esta eventual reforma de pensiones hubiera un aumento a la edad la última Leonor por favor buenos días a todos el secretario para usted estos ajustes que se están por consensuar en la Cámara de Diputados cuánto representa en términos de pesos y centavos ya que usted precisamente en su comparecencia con diputados había dicho que el conjunto de medidas en el pacto fiscal 2020 representaban ingresos por 30 mil millones de pesos cuánto se va a ajustar cuánto disminuye para el procurador fiscal la reforma penal fiscal que se está proponiendo se está descafeinando se va a van a doblar las manos frente a los empresarios y para don Carlos usted también representa la más dura de los empresarios como es la Coparmex había señalado de manera puntual y duro y a la cabeza que la revelación forzosa de esquemas reportables era la nueva inquisición usted considera que ya con esto queda descartada la nueva inquisición fiscal gracias adelante ahora te vamos a dar una respuesta muy puntual de cómo vamos a hacer si vamos a hacer un tratamiento al tema de la cancelación de los sellos digitales en realidad lo que tiene que ver con el retiro fue una respuesta a una pregunta específica y yo decía que esa y cualquier otra modificación en algún momento se tendrá que conseguir si es que hay algún consenso entre trabajadores empleados y patrones no hay ningún pronunciamiento entre nosotros sobre ello ni siquiera estamos estudiando todavía a detalle cuáles van a ser los efectos de ello la segunda pregunta tenía que ver con relación a los incentivos fiscales hay una serie de instrumentos que tienen que ver con las certificaciones que facilitan la devolución de los impuestos probablemente lo que vamos a nosotros tener que hacer es afinarlo porque nos hemos encontrado algunos casos muy poquitos de empresas que son certificadas y que ya no se revisadas son certificadas altamente porque se comportan muy bien y que entonces ya no la revisamos y cuando ya no la revisamos entonces dejan de tener incentivos para comportarse bien pero es algo sobre lo que seguramente vamos a seguir afinando porque también le disminuye carga al fisco no está revisando a todos en materia de administración tributaria los modelos más modernos apuntan a una gestión por administración de riesgo es decir en pocas en las empresas y en los sectores que son más factibles de estar evadiendo impuestos y no en las que están bien comportadas estas modificaciones que estamos haciendo no van a afectar nuestros estimados de ingresos fundamentalmente lo que están haciendo es afinando la redacción para evitar que pudiera haber alguna interpretación inadecuada o cuando parecía que la lectura de ellos pudiera ser excesiva o cuando se necesitaba para que algún sector operara bien pero no van a cambiar nuestros estimados de ingresos y dado que te van a hiciste ya una pregunta con respecto a la intuición lo que yo sí quería decir es relacionada específicamente al caso que mencionaste y a dos de ellos en realidad ya se ha estado moviendo la tributación a nivel internacional si ustedes revisan la exposición de motivos que nosotros enviamos decía claramente iba enumerando los países en los cuales eso se está operando y para el caso particular de la ya no me considera la ley antiabuso la de reporto de estrategias de planeación tributaria de planeación tributaria si mal no recuerdo había países como Inglaterra España Estados Unidos etcétera ya lo tienen en realidad nos estamos poniendo en línea con lo que ocurre en el resto del mundo y lo que yo te diría es que incluso los grandes despachos internacionales en realidad ya están haciendo esto en otros en otros países así es que o no hay intuición o la intuición es global en este mundo creo que había en relación a la pregunta de si se está descafeinando la reforma lo que quiero aclarar es que la reforma tiene todos los dientes necesarios para atacar a los factureros que no se está tocando ningún tema en relación a los factureros y en ningún momento es que se esté cediendo o no a los empresarios los empresarios entienden perfectamente cuál es el problema los empresarios están de acuerdo que el atacar a los factureros es acabar con una competencia desleal que los empresarios están teniendo propiamente y que quede muy claro los empresarios no son parte del problema pero sí son parte de la solución necesitamos de ellos para poder sacar adelante esta reforma y sacar adelante al país entonces en ningún momento se está descafeinando y ellos al contrario están completamente de acuerdo en que hay que acabar con los factureros la diferencia de la que sea de referencia Carlos es una diferencia básicamente de matiz lo que como él señala lo que nosotros hemos dicho aquí ellos quisieran que apareciera de manera reiterada en la ley el procurador que viene desde un punto de vista muy legalista dice que si leen la ley ya está ya está ya está ya está Carlos perdón Luis sobre los sellos en el tema de sellos digitales efectivamente ha sido un punto de discusión con las mesas que hemos tenido con los sectores y estamos revisando los supuestos que se están incorporando para ajustarlos no dejar discrecionalidad a la autoridad no es la intención bajar los sellos para una empresa entendemos y somos empáticos en el sentido de que a alguna empresa formal bajarle el sello durante un tiempo indeterminado le genera infinidad de problemas no puede timbrar nómina no puede hacer facturación y esa no es el objetivo de la reforma como se ha estado señalando el objetivo es ir por estas empresas que si están abusando ese esquema que están utilizando sellos para emitir estas facturas y que no tienen ninguna actividad económica o sustancia y en ese sentido es los ajustes que estamos buscando para la parte de sellos digitales al igual que en operaciones reportables todos los supuestos que se metieron en operaciones reportables vienen los reportes OCDE sin embargo si estamos haciendo una revisión de estos supuestos para hacer más hacer tiros de precisión sobre qué queremos como administración tributaria y que sea mucho más administrable para nosotros como administración tributaria y también dar todavía mayor certeza a los contribuyentes la creación del comité no es una inquisición como están señalando nosotros lo vemos más como una posición de certeza para que los contribuyentes puedan saber cuál va a ser el resultado del análisis de esta operación porque incluso los países que han establecido los esquemas reportables muchos no tienen o no tienen el comité pero además no responden ustedes dan la operación al país y ahí tienen que esperar el contribuyente algún acto de fiscalización para saber si su operación o su planeación era correcta o no entonces si lo buscábamos en este ámbito de dar mayor certeza y por eso lo estamos revisando muy abiertamente con los diversos colegios para que quede muy claro que haya certeza a los contribuyentes y que no sea una facultad discrecional de la autoridad esto es lo que nosotros hemos defendido desde el sector empresarial y el comentario aquí de Luis Arturo me da pie a tratar de reiterarlo ante ustedes lo que estamos buscando es primero que quede claro que haya una plena y absoluta certidumbre de cualquier agente económico de lo que estamos haciendo del cumplimiento de nuestras actividades y de nuestra contribución al erario que quede clarísimo lo que hemos nosotros platicado con los funcionarios diversos y vuelvo a reiterar también que estamos muy agradecidos por este tipo de diálogo han sido aclaraciones al objetivo que queremos lograr todos ya lo dije desde el inicio que se cobren adecuadamente los impuestos que los funcionarios públicos tengan los elementos adecuados para cobrarlos evitar las evasiones evitar las elusiones todo eso nosotros siempre estaremos de acuerdo en estos casos particulares que ustedes preguntan estamos tratando de convencer aquí a nuestros compañeros de redacciones pero el fondo claro que tenemos nosotros que alinearnos a cumplir con nuestras obligaciones fiscales y también a ir modernizando nuestra estructura fiscal en todos sentidos en el sentido de cómo se pagan en el sentido de seguimos insistiéndole nosotros a la Secretaría de Hacienda que simplifiquemos las formas que hagamos más fácil el que el contribuyente cumpla que sea perfectamente explicado que siempre haya certeza que tenga certidumbre el causante todos esos son comentarios que van también en pos de esa modernización de nuestros sistemas fiscales bastante alejados de la Inquisición por cierto nosotros creemos que en estos en este sentido también va a haber receptividad y yo sugiero que le pregunten directamente a la Coparmex qué piensa después de que se hagan estas modificaciones en donde pues nosotros al final nos sentimos apoyados en nuestras demandas respecto a este tipo de aclaraciones bueno pues muchísimas gracias a todos les agradecemos su presencia damos por terminada conferencia por favor y ya gracias